Ya hablamos mucho de las mujeres insu No, vamos a seguir hablando de las mujeres eternamente Voy a compartirles un texto, no es ni poesía ni cuento, pero conmemorando el día Mujeres, a mí me encantan las mujeres Cada día me siento más orgullosa de formar parte de este conjunto de seres maravillosos Mi vida, como la de todas las mujeres, ha estado marcada lacerada, forjada y de otras mujeres es una cadena interminable madres, abuelas, hijas, amigas, hermanas compañeras de lucha, enemigas, cómplices, todas me encantan las que se polvean la cara las que cargan sus cestos llenos de frutas o flores como si los huipiles se extendieran sobre sus cabezas y tomaran más vida las que no olvidan de tener un yacul en la luchera las que se inscriben en una cátedra de ingeniería sabiendo que aún hoy serán extrañas en esas aulas las que compran 50 pares de zapatos las que van y vienen día a día que sufren, que aman, que gozan que hacen, dan y son vivos, todas hoy que ya no tengo 15 años y que mis problemas a resolver van más allá de una ecuación matemática sé que las amigas son imprescindibles yo no tengo muchas pero las que tengo valen por mí son mis compañeras de lucha, mi apoyo constante los referentes femeninos que me impulsan a seguir mis amigas son simples no han ganado premios internacionales ni son famosas, ni millonarias pero son únicas, son fuertes, son inteligentes y bellas en más de algún sentido pero sobre todo son parte de mi trino comparten conmigo la marca de Baimba mis amigas no son buenas ni malas mis amigas son y se enfrentan con la misma fuerza a tomar su cabello a las 8 de la mañana que a las pataletas de un niño de 3 años que no quiere ponerse los zapatos tienen la paciencia para escuchar las historias de siempre y la impaciencia de levantar el teléfono e invitar el amor a su casa se sienten igual de bellas en un vestido de noche que en la pijama un domingo a las 10 de la mañana y pueden hacer que una lanchera se convierta en el cofre de un pirata y que una llamada a kilómetros de distancia se convierte en el brazo en el abrazo más fuerte mis amigas ríen, lloran, se caen y se levantan son mujeres de carne y hueso que sienten desde y con el vientre la cabeza y el corazón no siempre estamos de acuerdo pero siempre estamos nos tendemos una mano, un par de zapatos y un consejo mis amigas no juzgan, no indagan, no exigen mis amigas se enfrentan con los dos pies a la vida y con las dos manos al amor hoy brindo por ellas por las mujeres que me acompañan por quienes me saben y me quieren por el respeto mutuo por la risa compartida pero sobre todo por el privilegio que tengo de ser una de sus amigas gracias